Otro de los puntos que nos encontramos con problemas en la provincia de Zaragoza es en la Z40, en el kilómetro 23 del acceso a Puerto Venecia, desde donde no se puede pasar, permanece cortado, por lo tanto, lo tengan en cuenta a la hora de circular si tenían previsto llegar hasta aquí.